Un fotógrafo que sigo yo que se llama Marcos Alberca, que lo sigo mucho en Instagram, ¿vale? Que ese señor lo que hace es hacer fotos a la gente por la calle que cree que no es fotogénica para demostrarles que sí, que pues oye, que le pueden salir bien en las fotos, ¿no? Entonces suele hacer vídeos, pues a gente diciendo, va, tal, una foto, no sé qué, de todas las edades, ¿vale? Para demostrarles que sí, que pueden salir bien en las fotos y la verdad es que hace fotones Pero ha subido un vídeo donde pone, haciendo fotos mal a gente por la calle O sea, ha hecho fotos a Drede, mal a la gente, a ver qué hacen Voy a hacer fotos a gente, pero voy a hacer fotos mal, es decir, que estén desenfocadas, desencuadradas Y vamos a ver su reacción Claro, exacto A ver si dicen, ah, qué chula, te imaginas Perdona, ¿sois pareja? ¿Os puedo hacer unas fotos? Estoy haciendo fotos a desconocidos Está grabando por ahí mi colega Hola Qué putada, ¿eh? Estoy grabando un vídeo de haciendo fotos a desconocidos ¿Quieres que te haga unas fotos? Hola Perdona, ¿quieres unas fotos gratis? Estoy grabando un vídeo para YouTube haciendo fotos a desconocidos Hola A mí me daría vergüenza Estoy grabando un vídeo para YouTube que se llama haciendo fotos a desconocidos Es que flipa las fotos que hace, ¿eh? Qué vergüenza, a mí me daría mucha vergüenza Qué largo A mí me daría mucha vergüenza Sí, oh, vaya Así que, ¿queréis unas fotos? Son gratis No No ¿No queréis? Uno de los dos Ah, sí, sí, las dos me refiero ¿Son gratis? Sí, sí, son gratis Vale, pues Por aquí, que mola la luz esa dorada que entra Aquí mismo donde estabais Vale Si queréis, vale Perfecto A mí, a ver, me daría vergüenza las dos cosas, la verdad Pues un momento, voy a poner un poco de luz que está oscuro esto Vale, un segundo Vale Un segundo Voy a hacer otra Miradme Vale, pues Es un contraluz así, el sol Poneos al lado del árbol Para que se vea por aquí Qué vergüenza Sí, más o menos por aquí Ahí Vale Pues eso, miradme un segundo ¿Quieres? Es gratis O sea, es como si tú te haces un selfie pero de más lejos Vale Vale, pues aquí mismo Aquí mismo Posar No, no tardo Vale, un segundo Vale Ya está, voy a hacer otra A ver, tengo gracia a ver que mal salen Sí, sí, tranquila Pisi, pisi Pues mira Siéntate Vale, pues miradme Claro, tío Por literal que hace fotos súper chulas a la gente Vale Ay, qué vergüenza, tío En cómo vean eso Qué vergüenza Me va a dar mucha vergüenza cuando se les enseñe, tío Vale Pues mirad Sí, y las manos pueden estar ocupadas Por ejemplo, puedes hacer que tocas una pulsera Vale, ahora alguna de pie por aquí Apoya la espalda ahí, por ejemplo Sí, la barbilla un poquito alto Así me miras Eso es Espera, una más Que ha salido un poco desenfocada esta Un poco Vale Que igual luego Que vuela No Bueno, toma por culo Igual les hace fotos chulas Luego en plan tal Era de jaja Será broma Mira, esas que están guays Supongo, digo yo Vale Vale, ya está Vale Ay, ay, ay Ay, ay, ay Hay pichos ¿Y esa dónde las pueden coger luego? Eh... Ha dicho hay que chulis Ha dicho hay que chulis A ver Hay una Vale Que podría aceptarse Yo qué sé Esta evidentemente Hostia, tío Hay pichos No, no Es que hay ¿Y esa dónde las pueden coger luego? Eh... Vale Vale Pues mira Claro, es que en verdad ¿Cómo reaccionas? O sea ¿Qué les dices? Vaya mierda O... Claro El chaval va súper contento A ofrecerte fotos gratis Para un vídeo de YouTube Va así de fotógrafo profesional No sé qué mierda Hasta hace unas fotos de mierda ¿Qué le dices? Vaya mierda de fotos Es que no Yo no sé qué le diría, tío Me veo Uy, bueno Ahí se me ha colado un poquillo eso ¿Puedes hacer de más arriba? Eh... ¿De más arriba a qué te refieres? Ay, de verdad Vale Pues mira Te entiendo, tío Me da vergüenza ajena, tío Yo porque he estudiado comunicación visual Ah, sí? Que ya ves tú Pero hay muchas... Yo también, eh ¿También? Sí Muchos curros Que era como... Ay, de verdad Graba gente en la calle Y... Claro Esa es agua, ¿eh? Bueno, a ver No, se le ha colado esto En principio pensaba que era de esto, tío Es una putada Porque podía estar guay ¿Cómo se ve, chaval? ¿Cómo se ve? Guay, tío ¡Ay! Pues mira Espera, hacia allá que está morador ¿Qué? Con los dos de rosa Ay, uy, perdona, en verdad Es que qué vergüenza Y eso está lindo Gracias Ah, qué chula A ver Es que qué vergüenza Vale Vale Ay, qué vergüenza Es que... Ay, se quedan súper cortadas, tío Qué vergüenza, eh Es que cómo reaccionas tú, tío ¿Tú qué les dirías? No Qué desastre de fotos, tío Estas son las peores, eh ¿Hay alguna manera de que me las pases? Pues luego se las... Hay alguna manera de que me las pases, ¿vale? ¿Tienes un móvil o algo? No, le pido su email Y yo se lo enseño, mira Es que es el cumpleaños de... ¿Sí? Son mis hijos, los dos, este y el julio Ah, vale Pero si las dices que eran pareja No, no, el lado de la otra, mira, el de verde Ah, vale Es que tengo cara de pan A mí me pasa, eh Yo por si llevo barba ¿Así? Vale ¿Te gustan? Sí Ay, dice vale Qué mal Es que claro Que le dices, no, hazme otra Pues no Dices, pues vale, pues muy bien Qué putada ¿En serio? Pero, ¿cuántas fotos puedo hacerme? Las que quieras Esta me gusta Sí Las otras no ¿Las otras no? Pero porque salgo mal Ah, vale, vale Claro, no sé por qué estés Bueno, tú que habrás hecho comunicación audiovisual sabrás de fotos también Más de vídeo que de fotos Ah, más de vídeo Qué broma Pues eso Un 50 milímetros 1.2 Guay, dime el canal o algo más Es Marcos Alberca ¿Marcos? Alberca Claro, ahora verá realmente Que tiene un montón De cuánto Buah A saber O sea, cuánto costará más que nada el objetivo Que es lo más caro Sobre todo Ahora supongo que el chaval mirará Que tiene un montón de seguidores Y pues, no sé Tal cual, ¿no? Sí Venga, pues Pues perfecto Muchas gracias 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 Pues eso Ah, muchas gracias A ti Gracias Nada Y de dónde lo podemos ver Que ponemos Pero a ver Os las mando Pero a ver Os mando luego por email Luego me dais los emails Si os las envío Ah, vale ¿Molan? Vale, sí Guay ¿En serio? Sí ¿Os gusta de verdad? Sí ¿Seguro? Hombre La botonja no Pero esa sí Esta sí No ¿Y esta? No Esta Esta sí No, porque sale el palo ¿Y esta? Se chaca shoteando de los ojos Sí, claro Ahora me dais un email Y ya es la de mío ¿Os gustan? Sí ¿En serio? Sí Esa 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 Sí Esas son horribles Me refiero Las de estos son horribles Son las peores Como Bueno, esta Un poquito Vale Antes de eso Ahora os voy a hacer las de verdad ¿Vale? Que esta será Es que estoy grabando un vídeo De haciendo fotos mal A gente A vos Que broma Espera, espera Que broma O sea Que la estaba haciendo mala posta Ahora os hago la buena Claro tío Ya tío Que mal Que broma Te estoy haciendo una foto mala posta ¿Vale? Ahora te la has empezado a hacer bien Sí, sí No lo notas Que sale un palo en medio de la foto Sí, sí Estas Sí Ah, vale Ay, de verdad Qué mal Ahora te voy a hacer las de verdad ¿Vale? Claro Es que es lo que digo antes Tú no puedes decirle a este chaval Oye, qué mierda de fotos O no me gustan Se lo puedes decir igual en una Pero no en las 15 que te ha hecho O sea Es Buf O sea No ¿Cómo que las de verdad? Yo no podría Que las estaba haciendo mala posta No, no He visto He visto que había alguna desenfocada Sí, sí Bueno, lo intento hacerlo Pero que puede Plan, aquí te he cortado la cabeza Aquí he metido el palo en la foto Digo, algo está resinticado Aquí Sí, hacerla mal Perdona, eh Yo lo voy a criticar, ¿sabes? No, no, está bien La gente está siendo súper amable con esto Claro, exacto Me estoy diciendo que me gusta la foto Y sale borroso Por fin una persona Choca, madre mía Estoy haciendo un vídeo Haciendo fotos mal a gente Ahora se hago las de verdad bien Pero estoy viendo A ver si alguien me dice la verdad Es la primera persona Pues si os parece Ahora os hago las de verdad Claro, tío Que estaba al principio Haciendo las de broma Sí, sí, no O sea, os explico Que el vídeo se llama Haciendo fotos mal a gente O sea, primero Algunas fotos mal Es guay El vídeo está chulo Y ahora las hago de verdad Ah, por eso digo Mándamela que se ve bien Por eso Es que Miguel ha habido un fallo, tío Les he hecho sin querer una bien Entonces la he pisado Y han ido a por esa Y han dicho Esa sale Esa, mando Eso es bueno Porque ahora las que os voy a hacer Les van a flipar A ver si estas os han gustado Claro, puedes decir la verdad Para ayudar Pues podrías enfocar bien Claro, exacto Pero aún así Es incómodo Si te enseña Siete, ocho mal Si no hay ninguna bien Es incómodo de decir O sea, es incómodo de decir Que todas salen borruchas O que todas salen Un palo en mitad foto En una podrías disimular En dos, tres también Pero ya si son todas así Dices este Perfecto Aguantad ahí Vale, voy a hacer alguna más de cerca Ahí, vale Es que en fin Lo siento Pero ahora os hago las buenas Hombre, esto mejor, ¿no? Si os han gustado las malas Las buenas O para encantar Vale Ahora ya hacemos la de verdad Claro, ahora sí, vamos Pues mira Sabes cómo sería Con los ojos un pelín cerrados Como Vale Mírame Ahí Y haz que tocas, por ejemplo, el anillo Ahí, ahí va saliendo bien, ¿eh? Bueno Un segundo ¿Ves? Así, sí O sea, esto es otra cosa, ¿vale? Estos son muy guays Estas fotos, tío Qué guay Son muy guays Son muy guays Son muy guays Eso sí Es así Es así Hombre, esto está mejor Mejor que esto, seguro Mejor que las fotos Sí, está Hace fotos Gracias Es la verdad Como tienen que salir Así Muy bueno, chicos Pues hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Que os hayáis entretenido Si es así, dejad un buen like Está guay, tío Está guay, está guay Está divertido, ¿eh? Es que tío, cuando No, no, no Habían vídeos Habían fotos muy, muy malas, tío No, 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 no No, no, no No, no, no No, no